Hola, a continuación voy a enseñarles esta hoja en tejido crochet. Esta hoja es la hoja número 4 de mi colección de hojas en tejido crochet de www.crochet.com.ar Bueno, para tejer esta hoja debemos hacer una hilera de 13 cadenas. Yo aquí ya he tejido las 13 cadenas y ahora vamos a picar en la 2ª cadena y tejemos 1 punto raso. En la siguiente cadena vamos a picar y tejer 1 punto bajo. En la siguiente cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto. En la siguiente cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto. En la siguiente cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto doble. En las próximas 2 cadenas vamos a picar y tejer 2 puntos altos triples. Picamos en la siguiente cadena y tejemos 1 punto alto triple. y en la siguiente cadena otro punto alto triple. En la próxima cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto alto doble. En la próxima cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto. En la próxima cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto alto alto. En la próxima cadena vamos a picar y tejemos 1 punto bajo. Y en la próxima y última cadena vamos a picar y tejer 1 punto raso. Y aquí tenemos realizada la parte superior de esta hoja. Vamos a girar para tejer la parte inferior que se teje exactamente de la misma forma. Vamos a picar en la primera cadena y tejer 1 punto raso. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto bajo. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto alto. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto alto. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto alto doble. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto alto triple en cada una de ellas. Picamos y tejemos 1 punto alto doble. En la siguiente cadena picamos y tejemos 1 punto alto doble. En la siguiente cadena picamos y tejemos 1 punto alto doble. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto alto. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto medio alto. En la próxima cadena picamos y tejemos 1 punto bajo. Y aquí nos queda la hoja terminada. Para finalizar vamos a tejer 1 punto raso y aquí nos queda la hoja terminada. Para finalizar vamos a tejer 1 última cadena y ya podemos cortar la hebra y rematar. Es muy linda y fácil esta hoja número 4 de mi colección de hojas en tejido crochet. Les recuerdo algo muy importante, no se olviden suscribirse al canal para recibir las novedades de los próximos videos. Muchas gracias.